De hecho que el ejército va a seguir creciendo, es parte de la transformación institucional, es parte del cambio de la cultura organizacional de nuestro país. Nosotros tenemos que hacer la inyección de eso, que las cosas sí se pueden hacer y se pueden hacer bien hechas. Y también destacar la transparencia, la honestidad con que todos nosotros debemos de acuerdo. Pero nosotros, como funcionarios públicos y como militares que somos, que representamos a la institución, y más aún nosotros los jefes, tenemos que dar el ejemplo.